Mariana, ¿y qué no se gustan? ¿Hay romance? ¿Qué pasa en Exatlón? Pues quédate conmigo y comencemos con el vídeo. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más. Y es que como lo pudimos ver al inicio de este episodio, pues la verdad es que cuando estaban en este duelo de esta mesita, donde tenían que meter las bolas, ¿qué pasó en ese instante? ¿Qué iban a participar? ¿Se iban a enfrentar cara a cara, mano a mano, codo a codo? Mariana, el correcaminos de los famosos, contra Keno, ¿no? Y en ese momento estaban desatados los famosos, como siempre andan haciendo sus diabluras, y les empezaron a hacer burla, una burla muy típica de niños de primaria, de secundaria, de esa que si en alguna vez en tu vida no te hicieron, fracasaste, como chico, buena onda. Y es que era el clásico, casi casi ya se supo en mis tiempos, así se decían los de ahora, no lo sé, pero la verdad es que todos empezaron a echarles carrilla. Inclusive, pues, Liu y Eber le estaban gritando, no te pongas nervioso, Keno, ¿qué pasó? Keno, y Keno, la verdad como que le ganaba la risa. Inclusive, hubo quien se atrevió a decir en redes sociales que se andaban ahí intercambiando miradas, lo cierto es que yo no vi nada de que se intercambiaran miradas, nada más oí las burlas, me dio risa, tal vez me distraje riéndome, y pues en ese momento no alcancé a percatarme de esas miradas que se intercambian, ¿no? Al final de todo, pues, se dieron la mano, como que ahí nos vemos, ahí sí se empezaron a reír incómodamente los dos, tanto Mariana como Keno, ¿qué habrá pasado? Y es que en redes sociales la gente está diciendo, pues, que no los ven como pareja, que qué le pasa a Mariana, que, ay, no, el Keno es mío, empieza a decir la gente. Lo cierto es que ahí está. ¿Tú qué opinas? ¿Tú viste este momento en televisión? Déjame aquí abajo tu comentario y dale like de una vez si tú sabes qué está pasando, a ver a cuántos likes llega. Aquí me gustaría ver a Mariana con Keno, en lo personal, como lo dije, no me los imagino como pareja, pero pues todo puede suceder. Queridos amigos, yo pienso que más que nada puede ser que Mariana esté enamorada, o que no, que le guste, no enamorada, más bien que le guste, ¿no? Que haya dicho algún comentario como que Keno está guapo, no lo sé, porque la burla comenzó del lado de ellos, obviamente esto es editado, no sabemos si a lo mejor Keno se cae atrás de sus huesitos, no, no, no sabemos más, pero pronto, que de seguro esto va a dar tela de dónde cortar, seguiremos hablando de este chisme, yo los dejo, me despido. Si les gustó les invito a suscribirse a esta pachanga, ya saben, donde quiera que anden, no olviden sonreír. Queridos muchachos y muchachonas amantes de Hexatlón, nos vemos más adelante y cerramos transmisión. Bye. Bye. Bye.